Aplicación decidida por la amada maestra ascendida Lady Nada. Jorge comenta, Aprovecho esta oportunidad para agradecerles los e-mails que me han enviado. Estos me sirven de barómetro para medir la presión interna de lo que puedan ustedes estar necesitando y de poder ministrar directamente a sus necesidades en base a la traducción de la enseñanza en la que me encuentro involucrado en el momento. Y digo en el momento, porque todo esto no hace más que recordarnos que toda la enseñanza, me refiero a la verdadera, la que emana desde la magna presencia yo soy a través de los maestros ascendidos, es una. Y la solución a los problemas a la mano aparece doquiera que puedas encontrarte en el estudio del Dharma. En esta línea de pensamiento, he notado que muchos comienzan con gran entusiasmo a hacer sus aplicaciones, sus decretos e invocaciones, especialmente cuando enfrentan alguna apariencia. Pero luego, para abajo, se cansan y descuidan la actividad. Fíjense lo que al respecto nos dice la bendita Maestra Ascendida, Lady Nada, Señora del Amor Divino, en el discurso que nos ofreció en luz de los maestros ascendidos. Si ustedes son firmes y decididos en invocar su presencia a la acción, cada vez que se les presenta una apariencia, no habrá limitación humana ni obstrucción aparente que pueda permanecer en su camino. De lo que estoy hablando es de una aplicación firme, decidida y constante, hasta que la apariencia de limitación se desmorone. No habrá discordia o limitación que pueda enfrentárseles si ustedes continúan aplicando esta ley diligente y decididamente. Al aumentar su momentum en el reconocimiento y aceptación de la presencia, encontrarán que cada paso que den será más fácil que el anterior.